Regala hasta la muerte, baby. Welcome to the remix. C.T.D. Anuel. This is the remix. La gerencia. D.W.A. En este infierno, vi un ángel pasar que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad. Y le dije hola, te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la bola. Quiero comerte completita sola. Quiero comerte completita sola. Yo he escondido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu piel. Fumando y bebiendo roces. ¿Y ahora qué? Te tengo espalda, tú mirándome la cara, mojándote. Sigo recorriendo tu piel. Fumando y bebiendo roces. Yeah, yeah, yeah. Yo te saboreé. Uh, qué rico fue. Me pasaré a la vida buscándote. Para amarte otra vez a sola. Me hace pecar lo bien que te ve. Eh, eh, eh. La presidencial yo reservé. Para revivir el momento bebiendo y fumando. Pa' mí me gusta porque ella lo enrola. Pa' mí me gusta porque ella lo enrola. O sea, donde llega es la que controla. O sea, donde llega es la que controla. Tengo una pistola pa' cualquiera que invente. Haciendo el amor le gusta lo diferente. Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Sigo recorriendo tu piel. Eh, eh. Fumando y bebiendo roces. Eh, eh. Vamos a hacerlo otra vez. Toma. Yo no soy un diablo, pero te doy calor. Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall. Es una diablo y ya no siente temor. Solo sale cuando se esconde el sol. El sexo es el consuelo para el desamor. Mi mamá dice que así es mejor. La amo como amo a mi pistola. Me limo yo en botella y le dije. Hola, te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la bola. Quiero comerte completita sola. Quiero comerte completita sola. Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Sigo recorriendo tu piel. Fumando y bebiendo roces. Vamos a hacerlo otra vez. El caserío lo controla. En la cartera una pistola. Cuando me pillan me violan matadoras. Confumo hasta patadas voladoras. Naturales las movies, pero se hizo la cola. Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a juego. Que desnuda me pone una venda y quedo ciego. Empece su juego, me besa desde que llego. Mami, tú eres la dura y eso yo nunca lo niego. Apareciste en el peor momento de mi vida. Me rescataste. Me aliviaste, tú me aliviaste este dolor. Que aún me atormenta el corazón. Me devolviste en la gana. Ya yo no amaba. Nadie confiaba. Nadie miraba. Hasta que te encontré. Y de nuevo me enamoré. Eres el ángel que me sacó de adentro ese demonio. Me calmaste el odio. Ya no me agobio. Por ti yo sigo sobrio. Si me dejas te propongo matrimonio. Mami, hazme caso. No olvides mis pasos. Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso. Me siguen tirando. Y yo en ti pensando. Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando. Vuelve. Hacerme esas cositas, mamita. Vuelve. Háblame sucio pa' dañarme la mente. Que duele que me olvide esta gente. ¿Dónde están los que decían real hasta la muerte? Conmigo siempre estás. Quiero escucharte más. Las noches se hacen cortas, baby. En mi intimidad. Matándome tu nombre, mami. Por necesidad. Estoy preso, pero tu fantasía es mi libertad. Vuelve. Hacerme esas cositas, mamita. Vuelve. Háblame sucio pa' dañarme la mente. Que duele que me olvide esta gente. Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte. Hola. Te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la bola. Quiero comerte completita sola. Quiero comerte completita sola. Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu piel. Fumando y bebiendo, lo sé. ¿Y ahora qué? La muerte. Real hasta la muerte, baby. Señores, siempre es un verdadero placer trabajar con grandes artistas. Tijuana, Farro, Farruko, W, Shai, Lennon. Clásico, Fabián L. De Los Jefes. Time City, OMB. Y nos queramos. Regálate a la muerte, díte, bebé. Nell Flow. ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? Fría Noel. Classic. ¡Suscríbete!